Hola amigos, una vez más. Bueno, este capítulo se llama El mito de la fe ciega. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que entran en alguna discusión o simplemente algún profesor o alguien que... ¿Quién es creyente? ¿Quién es católico? Y preguntan, o te preguntan, ¿sabes qué? Pues lo puedes comprobar al 100% ¿Qué prueba tienes? ¿Cómo lo sabes? Y hay veces que una, como nos agarran en curva Dos, pues al final no siempre estamos tan educados No sabemos qué responder y decimos como cosas que o nos meten más al hoyo O simplemente contestamos como que no, o sea, no tenemos una manera de comprobar Que Jesús, que todo lo católico, Dios, Cristo, no lo podemos comprobar al 100% Y eso hace tal vez vernos como que, pues ahí está, no puede ser cierto Pero tenemos que recordar que realmente vivimos en un universo en el que es muy difícil Comprobar las cosas al 100%, o sea, si nosotros nos vamos a un caso En el que meten a alguien a la cárcel Es difícil decir que 100% se sabe que esa persona lo cometió Yo creo que en la mayoría de los casos se tienen pruebas, testigos, este... Pero pueden ser mil cosas y las pruebas ayudan a refutar esa decisión Lo mismo en la ciencia, lo mismo un proyecto nuevo Puede decir de que estamos 99% seguros Estamos 99.9999 seguros Pero es muy difícil poder decir, es eso O sea, hay cosas que sí, no se sabe Pero realmente Dios nunca nos dice, Jesús en este caso nunca nos dice Ven y sígueme y ignora la verdad y ven Sino que al contrario dice, Jesús dijo a sus seguidores Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Nunca dijo, ignoren la verdad y vengan y sígueme Nunca dijo, no nos importa la verdad, vengan y sígueme No, realmente dijo, conocerán ustedes la verdad y me seguirán libres, serán libres Entonces, el confiar en Él, en creer en Él y en educarnos en la fe Es la verdad Y obviamente los que ya llevamos un poquito el camino recorrido Realmente vivimos y experimentamos día a día esa libertad Y entre más conozcamos, más libertad, más entendemos Y menos nos tiembla cuando nos preguntan Entonces, una vez más, como en todos los videos Se les invita a educarse en la fe Para que los mitos que escuchamos a diario no nos muevan